¿Qué precauciones debe tomar un paciente antes, durante y después de un procedimiento dental? Voy a lo mismo. Si están controlados, no tenemos mayor problema. Pero bueno, y si no, tienen que cuidar con su doctor para que puedan controlar esto. Y de igual manera, antes, bueno, seguir con sus medicamentos. Es muy importante que chequen sus niveles de azúcar de forma constante. Nosotros aquí en clínica tenemos un glucómetro para poder ver cómo están en el momento en que los vamos a atender y poder tomar decisiones acerca del procedimiento que tenemos que realizar. Si lo realizamos o no lo realizamos, dependiendo de los niveles que tengamos de glucosa en sangre. Durante el tratamiento, en ejecución que estamos haciendo en ese momento, existen medicamentos que nos ayudan a nosotros para poder controlar. En el caso de un sangrado más abundante en pacientes diabéticos, con esto reducimos. En los anestésicos también es importante. Cuando los colocamos, tienen un agente que es un vasoconstrictor y nos ayuda para poder minimizar el riesgo de un sangrado excesivo. Después del tratamiento, la forma correcta es seguir con su medicación, como está indicado por su doctor, y las indicaciones que le damos nosotros de acuerdo al tratamiento que tenemos que hacer. Sobre todo en procedimientos quirúrgicos, que esa es la parte más importante. Denos la oportunidad de poder contribuir para tener una salud general de su cuerpo en mucho mejor estado. Gracias. 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 Gracias.